La revolución entre muchas otras cosas es una aceleración del proceso, aceleración y profundización, sobre todo rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. Pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo, por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Un abrazo. Les amo mucho a todos.